Música Le confirmo que usted fue declarada heredera única Yo heredé todo lo de él ¿Cómo fue? Estamos en una nueva aventura, es una nueva experiencia El equipito con gente con la que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar Es una temática distinta Hemos mezclado un poco de acción con el humor Creo que la gente habrá de disfrutar por espacio de 90 minutos de una historia simpática Va a llevar una trama que resulta interesante El equipito y la formación del equipito se va haciendo de manera también muy simpática Y creo que el público va siguiendo la trama en todo su proceso Eso es lo que van a ver a partir del 19 en los cines del país Está preparada la película, está servida para que pueda continuar Nosotros no hemos tenido la oportunidad, el privilegio Con relación a esta película y un segundo capítulo El público determinaría si en efecto vamos a hacerle la segunda parte ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, uno lo deja porque es un capítulo uno O sea, la herencia marca el inicio del equipito Pero usted verá la película, cómo eso queda planteado al final Como una posibilidad de seguir ¿Cómo fue la elección de la insuperable que nunca había hecho cine? ¿El personaje fue para ella? Sí, habíamos tenido oportunidad en otros momentos de ir hablando con ella No se materializó en Casa y Fiel Ahora se abrió esta oportunidad Era un papel donde ella lo podía desarrollar con un nivel de eficiencia importante Con una participación importante Se ajustaba bastante bien Cuando usted vea la película va a coincidir en que estuvo bien Estuvo bien la elección Es una figura muy querida, muy popular Las niñas, los niños, los adolescentes Se identifican mucho con su carrera Y creo que le aporta mucho Es un ingrediente nuevo A los fines de atraer más público al cine Roberto, aquella vez nos cuajaron por lo monetario Dime ahora cuánto has tenido que pagarle ¿Tuviste que bajar? ¿Subir? No, no, ella es una artista cotizada Entonces logramos un acuerdo ¿Eso es más cómodo? Bueno, ella se quedó igual El que se tuvo que acomodar fui yo Entonces, pero bien Lo logramos, lo hicimos Pero creo que en este momento La transacción económica no es lo más significativo Es importante porque ella no hace Bueno, pero bien, bien Lo logramos Llegamos a un punto en común y lo hicimos Sí, muy bien, muy feliz De lo que viene siendo mi primer protagónico en el cine De la mano de Roberto Ángel Se llama Ángela Y lo podrán ver este 19 de septiembre en todos los cines ¿Qué tanto tuviste que prepararte para, verdad, hacer este papel? Bien, fue de la mano de Manolo Zuna Muchos ensayos, muchas pasadas de guión Pero se me hizo fácil por el compañerismo Y también por las personas que estaba trabajando Me hicieron todo muy ameno ¿Seguirás haciendo películas? ¿Quedaste con el gusto de hacer películas? Sí, quedé con el gusto Aunque un poco incómodo por mi agenda Siempre que tenga tiempo estoy dispuesta a seguir trabajando en el cine ¿Ya hay otro proyecto en cartel? Bueno, estamos pensando que si el equipito Primer capítulo tiene éxito Como lo vamos a esperar Y Dios sabe que así será Podemos trabajar una segunda parte De Roberto Ángel Por confiarme en un papel tan importante Sin yo tener experiencia en el cine Sin embargo, yo soy el actor de mis videos Algo vio Pero le agradezco muchísimo Y como dije, un papel importante La gente Fernández Un papel muy sobrio Un tipo agrio, necio, malo Eso fue lo que yo Pero ese no soy yo ¿Por qué a mí? Se me ponen un tipo que se vive riendo Rizueño Un tipo alegre Bonachón Pero ese era el pleito de Manolo conmigo Que me decían No le hable así Está muy familiar Es fuerte Porque el papel es esto Y le agradezco muchísimo Exacto El que él me haya ayudado en eso Obviamente Ese era su trabajo Ayudarnos A hacer el papel tal cual Estaba plasmado en el guión Y aparentemente salió bien Porque me dejaron Es difícil para Alex Hacer cine Meterse en ese personaje Sobre todo cuando tuviste Que desdoblarte tanto Sí No voy a negarlo Sí Apenas recibí el guión Dos días antes De que se comenzara a filmar ¿Te iba a salir corriendo? No, yo no Para nada Yo suspendí una gira Que tenía para Europa Porque este era mi sueño Al ver una carrera en el cine Un cine creciendo Tan fuertemente Yo quería un papel real Y Roberto Ángel nos lo ofreció Y hablamos con la gente Mire, vamos a esperar En cualquier momento Yo voy a seguir haciendo música Pero nadie sabe Si seguiré haciendo cine Entonces esta oportunidad Tenía que aprovecharla Y así lo hicimos Porque la oferta fue interesante El papel importante No estamos hablando De asuntos económicos Ni materiales Sino la importancia Que tiene el papel Que me La responsabilidad Que me dieron Que la acepté Y espero que la gente Pues la disfrute Yo estoy como El agente Rodríguez El agente Rodríguez Acompañado ahí De Alex Matos Y también del doctor Nastra Nosotros nos encargamos De investigar 100% Que es lo que ha pasado Con esta herencia Que es lo que está pasando Tratamos de profundizar Tratamos de ver Quien fue el culpable Y en esa dinámica Y en esa dinámica Que nos mantenemos Hacer cine Ha sido una pasión Descubierta de Albert Después de entrar A los medios ¿Cómo define tú Esta experiencia de cine En tu vida? Que se agregó después ¿No? Sí, mira Tú sabes que yo Desde que me di cuenta Lo que era el medio Y me di cuenta Que me gustaba bastante Entendí que había Que tener una responsabilidad Y una disciplina Para poder tener éxito Y yo comencé A prepararme Haciendo varias cosas Yo de hace Ya muchos años Ya he venido Realizando cursos De actuación Curso de locución Curso de oratoria Curso de realización De cine y televisión O sea Yo me he ido Semanas Fuera Me he ido Semanas aquí Y mismo en el país A estudiar A vivir otras experiencias Donde eso entiendo Que me ha ayudado bastante Esta es mi novena producción En términos general Mi tercera Con el anillo films Y de verdad Que me encanta El tema de la producción Acuérdate que Son experiencias diferentes Y nosotros Le sacamos el provecho Lo más que se pueda